Así empezó la fiesta de 15 años de Raulito. Primero bailó con las damas y luego bailó con su bella madre. Gracias por ver el video. Y bueno mis amores y a la hora de soplar la vela y pedir el deseo. Le pidieron la mordida, le metieron la cara a mi compadre que también cumplía 50 y al Junior que cumplía 15 años. Ya ustedes saben todo fue fantástico. Se compró un pastel aparte para ellos, tres pasteles. Dos para la fiesta y uno para la mordida. Porque después el relajo y el pastel de la mordida pues también ya no está. Pueden ver. Pobre pastel, pobre pastel. ¿Dónde se lo ha trontado? Pobre pastel, pobre pastel, pobre pastel. Y por eso que entran los instrumentos en la casa, mi hija. Salud para mis compañeros y toda su gente que lo acompañe esta noche. Y las de Lake Placid les ponen en la piente. ¿No está mi gente de Lake Placid? No más una pero sincera. Es lo que cuenta. Bueno, les quiero dar un saludo a Jose y a Evelyn Márquez. Vamos, que siempre les veo. Un saludito. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. La fiesta fue más larga, pero ya no le pude poner más por lo de la música. Espero se suscriban a mi canal, le den me gusta y compártelo. Nos vemos en otro video. Adiós.